Lo que tanto pidieron ustedes en redes sociales, por fin, casi que no, pero por fin, Lucerito y yo nos tomamos a la tarea de hacer esta receta para todos ustedes. El brócoli que tanto le gusta a Matías. Miren que Matías, ¿por qué come súper bien? Pues porque esto ha sido un trabajo en equipo con el pediatra, la nani y nosotros. Entonces digamos que ha sido un muy buen trabajo en equipo y por eso Mati come bien, pero es un niño normal, también tiene días que no come tan bien, como todos los niños. Aquí está la receta que es de Lucerito, la nani de Mati, ella es la dueña de esta receta, la del brócoli. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucerito? Lucerito coge, parte el brócoli en estos pedacitos, le quita las venitas, lo lava súper bien, muy, muy bien, miren. Que queden así como los arbolitos, los famosos arbolitos de Matías. Entonces, le echa agüita no hasta tapar, miren, esta es una ollita pequeña, y ella le echa agüita no hasta tapar por completo los brócolis, sino un poquito menos. Le echa aceite de oliva un poquito, ¿cierto Lucerito? Sí. A ver, vos me decís ahí cuánto. Un poquito más. Un poquito ahí. Ahí. Listo. Aceite de oliva, ya vieron la cantidad. Y salecita, esta sal es baja en sodio, vos me decís cuánto Lucerito. Al gusto. Al gusto, pero cuánto le echo aquí. Un poquito más. Un poquito más. Listo. Y aquí lo ponemos en fuego alto. En fuego alto cinco minutos, ¿cierto Lucerito? Sí. Cinco minutos en fuego alto, y después de los cinco minutos, lo bajamos completamente, y ya lo dejamos ahí, a que reposen obviamente, que se enfríen para que ellos se lo puedan comer, y listo. La receta del brócoli que tanto me estaban pidiendo, que la dueña Lucerito, aquí se las dejo. Aquí ya lo pusimos, es que ahí la luz no me ayuda, a fuego alto, cinco minutos, lo tapamos, cinco minuticos, y ya. Solo cinco minutos, a fuego alto, con la tapita puesta, hasta que empiece a hervir. Y listo, lo apagamos. Miren, y así se come este muñeco, el brócoli, que le hicimos acá con Lucerito hoy, con pescadito, y arroz con coco. Y él se come sus arbolitos, feliz. Yo quiero canecita. Se cayó. Se cayó, cómetele mi amor. Qué delicia.